¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiere decir eso? Me quedaré para estar segura de que la torre cae. No te quedas ni en sueños. Encontraremos otro modo de destruirla. Que te montes en otro proyectil no es la única forma, sabes que es verdad. ¡Pipa! Todo el conocimiento sobre el Bavarium quedará destruido. Mi vida ha sido muy larga, con muchos errores y muchos triunfos. Confía en mí. Tranquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? Está... Ha muerto, Mario Dima Mario, ¿dónde estás? Rosa Manuela está dando un discurso Estamos todos aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Rico, secuestra este coche Hay un rebelde dentro Ponlo a salvo Sus muertes Sus muertes no serán en vano Dima, no, 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 no Sí, no, 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 no treffen Fácilmente. Vamos a ir a por ti, mal nacido. Dirígete al volcán, Rico. Nos veremos allí. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Había ocurrido montar un negocio, ya sabes, hacer de mis garajes concesionarios. Convertirme en vendedor. ¿En serio? ¡Sí, sí! Oye, ¿quieres ser mi socio? Frigo y compañía. Distribuidor de coches de lujo. Unas ofertas revolucionarias. ¡Ah! ¡Precios de auténtica locura! Chicos, tenéis que estar de broma. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡No le hagas caso, Rico! ¡Tenemos que hacerlo! Ya veremos. ¡No, no, no, no! ¡Empezaremos por abajo! Primero vivirás con mi abuela, como cuando éramos niños. Podremos dedicarle tiempo. Terminar el coche. Ya veremos, Mario. Cuando caiga el dirrabelo, lo primero que pienso hacer es tomar una copa en una playa. Solo. ¡Ja, ja, ja! ¡Como quieras, hermano! Pero después de eso, Frigo y compañía comenzará la conquista del mundo del motor. ¡Cuento contigo! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero está blindado con Bavarium. Lo imaginaba. Un blindaje de Bavarium no me detendrá. Es lo que hay, hermano. Dale, caña. Entra ahí, Rico. Ya aparecerá. Estamos contigo, Rico. Desciende ahí. 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 DERRIBADLO Sucio el trompetido ¡El helicóptero resiste! ¡Ahora, Rico! ¡Ahora, Rico! ¡Espera a que se baje el escudo! ¡La encontré! ¡Ha bajado el escudo, Rico! Desaparecerás de la tierra ¡Voy a cortarte las alas! ¡Ahora, Rico! ¡No! ¡Se acabó! ¡Aquí está otra vez! ¡Te veo! ¡Lo vas a sobrevivir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya casi lo tienes, Rico! ¡No! ¡No! ¡No puedes destruirme, Rico Rodríguez! ¡Soy Sebastiano Tirravelo! ¡Incombustible! ¡Incombustible! ¡Inmortal! ¡Maldito retorcido! ¡Si acabas con mi reinado ¡Si acabas con mi reinado! ¡La nación se sumergirá en el caos! ¡Medici se hundirá sin mí! ¡Bien! Bien, verás de saber algo Fue tu con Sheldon quien urdió la trama para alzarme con el poder ¡La misma que te convirtió en huérfano! ¡He fallado a mi nación! ¡Me he fallado a mí mismo! ¡Permití a esos perros imperialistas controlar Medici mucho tiempo! ¡Y esto es lo que he provocado! Teodoro Fue una gracia en tu experiencia ¡No puedo darme un respiro de la... ¡Nosotros no! ¡Nosotros no! ¡Lo jugando! ¡Yo no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!